¡Viva San Prudencio! ¡Viva! Oye, todos los años en la romería de San Prudencio Caldiluvio Universal, pues Pero este año, menudo solazo Sí Todos los años le pedían que no lloviera Y mira, este año les ha hecho caso No Entonces, este año le han pedido que llueva A ver qué pasaba Qué graciosito el santo, eh Ya ves ¡Gaste Mesa! Todos los domingos A las siete y media en la parroquia de San Miguel Y el ensayo de las canciones A las siete y cuarto ¡Que no me toque la lotería! ¡Que me vaya mal en los negocios! ¡Que siga gordo y feo! ¡Te lo ha conseguido! ¡Milagro!